No hay dudas que el señor Christopher Nolan ha creado un culto y su iglesia es la iglesia nolaniana de todos los días. Sus parroquianos siempre esperan sus películas, no bien él termina de rodar, no bien él termina su campaña de mercadeo que bien la sabe hacer, sus expectativas que de cualquier escena se arma, ya ustedes saben, toda una disquisición y que si se le estrenó en IMAX y que si nada más es celuloide, que el hombre nada más roda en celuloide y como estamos hablando aquí antes de rodar, que el hombre no tiene mail, que el hombre no tiene celular y parece que hay que comunicarse con él, con Paloma Mensajera como el ninja de Gene Jarmusch, ¿no? en Ghost Dog the Way ¿Quiere ser Kubrick? ¿Quiere ser Kubrick? A la mala A la mala A la mala Pero bueno, los parroquianos de Nolan siempre... Tú dices cualquier vaina Pero bueno El punto es que el señor Christopher Nolan tiene Oppenheimer Y aquí hemos visto Oppenheimer, hemos visto esta versión de Christopher Nolan de la obra Digamos vida y obra, pero yo creo que más bien es la obra, ¿no? Lo más importante que realizó Julius Robert Oppenheimer, que fue la bomba atómica, ¿no? Un dispositivo que cambió al mundo, definitivamente Y yo creo que lo positivo que tiene esta película es que narra sin dobleces el camino de Oppenheimer Cuando digo sin dobleces es en el sentido de que no es una agiografía No estamos viendo una apología a un tipo de tal y tal manera Digamos que tiene sus luces, sus sombras y todo eso Pero como siempre, mi problema con Nolan va con la forma en que hace las cosas Sobre musicalizado por el señor Ludwig Goranson Es el hombre de la partitura Y esa melopea, esta vaina de violines Cancinas horribles Que molestan muchas veces con los diálogos Hay veces que con los momentos se confunde Y la verdad es que es algo molestosamente anticlimático ¿Qué me recuerda también? A los thrillers políticos A thrillers políticos interesantísimos como JFK Y por momentos quiere como que... O sea, hay como una emulación Y con la edición, ¿no? Que la edición dinámica y el cruce de tiempos ¿Cómo es? El blanco y negro también se juega El blanco y negro Sí Haciendo también, digamos, una especie de autofagia de su propia filmografía en Memento Por ejemplo, ¿no? Cuando la narración de la llamada, que digamos que es lo único lineal que tiene Memento La conversación de Guy Pearce También tiene ese momento de blanco y negro Y Following, que es su primer filme Que es totalmente en blanco y negro Exacto, totalmente en blanco y negro Entonces yo creo que esta Oppenheimer Aún con estas cosas que molestan por momentos Esta sobremusicalización Este letargo que se siente en el filme Digamos que después de hora y media Aunque hay que decirlo Al final se recompone un tanto Creo que uno lo va padeciendo Pero con eso y todo Es lo mejor que ha hecho Desde la década de los 2010 a esta parte Ah, no, pero ya me le estás No tengo ninguna No tengo ninguna duda A mí me parece que Coincido contigo en las partes del sonido A Nolan siempre se le Se le ha tomado como un director Que te hace ser inteligente Esa es como la Esa es la premisa del seguidor de Nolan Yo veo las películas de Nolan Yo soy inteligente No joda Entonces Es como el Arjona Es como el Arjona De la dirección cinematográfica Berman, Berman Esa es como la premisa Él es Ricardo Arjona Del cine Creen que es Berman El fan de Nolan Es un tipo intelectual La publicidad Como dijo Armando De cuando estrenaron en persona Aquí Ah, sí Una película para gente Una película para personas inteligentes Pero esa sí realmente Para gente inteligente Esa sí Es un desafío Pero con Nolan pasa eso Extrañamente Él ha creado un cine Donde él plantea Cosas que la comunidad científica Ha planteado ya Él no plantea nada Ninguna elucubración propia Sino él repite Lo que la comunidad científica Ha planteado Y por eso Se le considera Como un director Muy importante Muy inteligente Que lo que tú Puedes consumir Una película de Nolan Lo puedes consumir En un libro O en un documental Él no está haciendo Ningún aporte especial Pero Ha logrado esa Por alguna razón Ha adquirido Esa Esa característica Sin embargo Esta película Realmente Yo no la considero Como su Su principal obra En el sentido técnico Porque no Yo hablo de historia Me pasó eso Eso mismo que tú dices Me pasó El sonido Por momentos Interrumpe A la película Y No sé si eso es intencional O si O si él está perdiendo El toque Porque su cine Sí ha tenido Una característica importante Que es muy meticulosamente Realizado Eso sí Hay que reconocérselo Sin embargo En esta película Yo siento eso Como que La técnica No está en su punto Pero cuando hablas Del sonido En Globo Te refieres a la música También La música Y los efectos de sonido En un momento dado De repente Te sacan de la Te sacan de Como de la concentración De la película Dunkerque También Dunkerque Dunkerque Es igual de efectista Exacto Ese es el punto Es algo que él repite siempre Sí Pero entonces Pasa algo Con la 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 extensión De la película Es muy larga Y yo no creo Que era necesario Que fuera tan larga En el sentido De que Hay escenas Por ejemplo Hay conversaciones Hay Hay Interacciones De los personajes Que tú la sacas Del guión Y no te le quita Nada a la película Todo sigue igual Sin embargo Te le suma Una hora a la película Fácilmente Es decir Que la película Haga su película Si la película Podía prescindir De una hora Sin problemas Y yo me di cuenta En la sala Que yo la vi Que llega un momento Que la gente Se cansa Yo lo sentí Plenamente Y yo estaba cansado También Yo quería Que se terminara Y tú sentías La gente Como ya Como acomodándose Cambiando de nalga Y mirando el celular Y mirando el reloj Eso te deja saber Que la gente Ya se cansó Ya la película Llegó a donde Iba a llegar Entonces No sé por qué Él no controló El tiempo De la película Que pudo haber sido Más efectiva En dos horas La película Te podía lograr El mismo efecto O no el mismo efecto Un efecto más Preciso Sin tener que durar Tanto tiempo En pantalla Si les recalco Les resalto Las actuaciones Por ejemplo Me gustó La participación De Robert Downey Jr Porque vemos Robert Downey Jr Como más controlado Él hizo lo posible Por sacarle La vaina de Marvel Él le sacó Como esa petulancia Que tiene el personaje Que ya él tiene Eso incorporado En su personalidad Él por momentito Le sale Pero se ve que no Le dijo Mira Bórrame al tipo este ¿Cómo que se llama? Iron Man Bórrame a Tony Stark Bórrame a ese tigre No lo quiero en mi película Y parece que ellos Trabajaron mucho eso Y me gustó No ver a Robert Downey Jr As Tony Stark Me gustó esa parte Aparte de Cillian Murphy Que Se sostiene la película En sus hombros Sí Cillian Murphy Es muy buena actuación Sí, sí Pero yo no creo que sea La mejor actuación De Cillian Murphy Ni siquiera quizá La segunda o la tercera Porque Por ejemplo Ahí está Breakfast at Pluto De Neil Jordan Sí, yo la recuerdo Esa película Una maravillosa Performance Que Sí Bueno Ni hablar O sea No hay No se le acerca De verdad que sí Que por igual Él sostiene la película Completa en esa También Y para mí Para mí es un papel Más demandante Más Más Digamos Que Es más complicado Más Hay de más De más desdoble Y todo eso Sí Entonces Para mí pasa lo siguiente Si yo termino de ver Una película Y la Y mi primera Expresión es Wow Qué larga Eso quiere decir Que la película No me gustó Entonces yo no puedo Lamentablemente No puedo decir Que esta película Yo la haya disfrutado Porque Lo único que me quedó Fue que Es demasiado larga Ese fue Mi resumen De la película Entonces Realmente Yo decía Antes de que Empezáramos a grabar Que por ejemplo Inception De el mismo Christopher Nolan Es mucho más Digerible Mucho más manejable Tú sentarte En una sala de cine A verla Que esta Open High Es una película También de acción Sí Pero Te la pasas Más fácilmente Tú te la dijera Más fácil Que esta película Que Pero Es difícil En cuanto al dilema moral Que creo que es Como la Esa parte La base De la película ¿Qué le pareció? Hay un conflicto moral Interesante De la psiquis Yo creo que Por primera vez Aquel sentimiento de culpa Que se hizo famoso Después de Por primera vez En el periodo Vi a Nolan jugándosela Porque Nolan Es muy oficialista Entonces Él siempre te pone En la historia oficial En sus películas Sin embargo Aquí yo lo vi Sentí Que él te propuso El dilema Del personaje De Open High Es decir No fue que Él fue un genio Que creó una maravilla Y de ahí en adelante Su vida fue Un jardín de flores Sino que Él se sintió Muy contrariado Con haber creado Un arma de destrucción Masiva Y Muchos De sus colegas Estaban en desacuerdo Con eso Decían Óyeme Y nuestro trabajo Va a ser Para crear una vaina Que va a arrasar Con la humanidad Ese va a ser Nuestro legado Presentar eso Por primera vez El cine de Nolan Me llamó la atención Eso yo se lo resalto Pero cuidado Cuidados Yo no creo que sea La primera vez Por eso la película Me parece interesante Quizás un retorno A ese Nolan De principios De su carrera Porque si vemos Al protagonista De Memento Que es el personaje De Guy Pearce Es víctima Es víctima ¿Verdad? De Víctima De las engañifas Y de las trampas Que le dejen Unos vividores Y gente Y delincuentes ¿No? Pero también Es villano ¿No? Porque vemos Que el hombre Va tomando Egoísta Va tomando Un Va tomando Un giro El personaje Es complejo Creo que Él está Volviendo A eso ¿No? Ese villano Que reside Ese tipo Que no es Que no es puro ¿No? Que reside en él Incluso el personaje De Fallowin Que también es Objeto De una Suerte De engaño Bueno Tampoco Es un santo Tú sabes Tiene su Sí Un tipo Como con una Personalidad Sí No No es fácil El tipo Es un Es un tipo No es bueno No es cosa buena Entonces yo creo Que por ahí va Por ahí va Ese asunto Creo que la película Me recuerda A un Nolan Más Un poco más Honesto ¿No? Con ese que vimos En los 2000 Y que a mí me Me encantó ¿Verdad? Porque Memento Me parece una película Estupenda y excelente No, en ese tiempo Él no tenía compromiso Exactamente No tenía compromiso Y quería ser un tipo Que entre Del entretenimiento Pero entretenimiento Con mucho cerebro ¿Qué te pareció? Larga Te pareció muy larga Pero sí Retomando lo que hablaban Al principio De su capacidad De generar atención Hemos vivido Un verano Que hace mucho tiempo No teníamos De que la gente Está interesada En ver Unas películas Y que está Ante una expectativa Muy grande En este caso Estamos en un episodio Atípico ¿No? Porque por un lado Tenemos una muñeca Y por el otro lado Tenemos un físico Sí Y por un lado Están hablando De la disyuntiva De una muñeca Y por el otro lado Estamos hablando De la lucha interna Del creador De la bomba atómica Y antes de eso Estaba Tom Cruise Guindándose De donde todo Lo que él pudiera guindarse O sea que bien Por marketing No me parece Una película de verano Oppenheimer Realmente creo que Me inclino Por esa teoría De conspiración ¿No? De que fue un asunto De que como Warner Brothers Iba a sacar su Barbie Pues quiso lanzar También El Oppenheimer Como la contrapartida Por el problema Que tuvieron Aquella vez En el verano Del dos mil Dos mil veinte Me parece Que la película Es Respecto de la De la creación Del personaje De Aspectos De la historia Fácticos ¿No? De cuestiones Que pasaron De reseñas De circunstancias Y de situaciones Que se dieron Alrededor Del proyecto De crear Esta Bomba Está muy bien La película Creo que Todo el mundo Está súper bien Emily Blunt Está fantástica Como la contraparte Femenina De ese hombre Atribulado Y que como Todos los hombres Perdidos ¿No? Porque ella es Como que le dice Pero tú no estás viendo Que el malo Que el malo Todo el tiempo El malo Fue Y coincidiendo Con lo que dice José Muy válido Eso de que logró Que todo el mundo Se desdibujara Todo el mundo Se pusiera En personaje Y uno Y uno Viera Ese personaje Y no viera La celebridad Que es el caso De Robert Downey Jr Que es el caso De una cara Tan expresiva Como la de Murphy Que realmente Se transformó En Oppenheimer Y creo que cada uno Matt Damon Está excelente Como el coronel Que capitaneó Todo ese Ese proceso O sea Hay un trabajo De registro actoral Muy importante Y muy valioso En la película Que le aporta mucho Hay un diálogo Excesivo Hablan demasiado Es Nolan Es una cosa Y hablan rapidísimo Y me pasó Que la gente Estaba un poco harta Como los compañeros Que la vieron Con José también Y un poco perdido Pero es la expectativa Spoiler Alert La expectativa Que tenían todos Del asunto De la bomba De como Como Nolan Iba a retratar Ese momento De la historia Que es una parte Muy importante Que Kubrick lo hizo En la vida De Oppenheimer Y de toda El bindi Y toda la película Y que estamos Esperando ese momento Entonces la gente Se queda Y que Ok Ok Entonces es como Como el regalo ese Que nunca llega Como que nunca llega Que nunca llega Cuando está el clímax De la película Que tú estás esperando Que todo ese aparataje técnico Que todo ese diseño De producción Que todo Aunque yo lo vi En una esquina Del cosa Lamentablemente No pude encontrar Asiento donde él dijo Porque no se puede Y aquí la sala Hay Max Mejor ni hablar de eso Pero Llega el momento Y es algo Completamente Diferente A lo que tú Estás esperando Que no es Que tiene mucho sentido Con la tribulación Que tiene el personaje De Oppenheimer Pero que no se Contraponen A la expectativa Que yo tengo No pero A la expectativa Que Y se resulta entonces El momento clímax De la película Completamente Anticlimático La expectativa Que él mismo ha creado Claro Y también Yo creo que En general Lo que queda Con lo que ha hecho Nolan En los últimos años Y sobre todo A partir de Batman Es la forma Es la forma De ver el cine Que quiero decir Con eso Con Nolan Se cumple Esa Esa máxima De que siempre Va a prevalecer Una forma De ver el cine Lamentablemente De Como decía Sobre musicalizar Las cosas La música Que usas Tomando de tonto De tonta La gente Condicionando Pensamientos De una forma Bárbara No condicionando Pensamientos No Condicionándolos A la emoción A la emoción Antes que nada Y Y poco menos A la A la reflexión Esa forma De De ver el cine Esa forma De hacer el cine Es lo que También queda Y yo creo que Eso no es bueno No es bueno Porque Estamos Desde aquí Hemos hablado Siempre Y desde nuestros Diferentes plataformas En que hemos estado Hemos también Abogado Por la otra Forma De ver el cine Que es más Democratizada Que por decir algo No Déjame sentir Déjame yo mismo Déjame yo mismo Pensar Y llevar De la historia Que tú me estás contando Yo mismo Llevar Esa emoción Y la De De conectarme Con lo que tú me estás Contando Que no se puede Porque Él quiere tener control Hasta de De como uno ve la película Claro Y todo este Tú te vas a sentar Y todo Entonces todo este Artilugio Para Para que lo precede De como yo grabo Mi película Que Limex Que Graba En film Y todo eso Y para el final Cuando llegan a países Como esto Uno lo va a ver En digital Porque Dime Se grabó En celuloide Sí Claro Eso tiene Que si yo Cuántas millas De longitud En 70 milímetros Yo ni sé Wow Pero O sea Sí, sí Un rollo Definitivamente Es un representante De la industria En el sentido De De poner Una Un Un límite Algo Sumamente exclusivo Para el que quiera Hacer cine Claro Eso es prohibitivo Quién pueda Nadie Esto es el cine Es lo que ellos Están diciendo Esto es el cine Si quieres hacer cine Es así Búscate 500 millones de dólares Claro Y tiene que verlo En una sala Específica Para eso Claro Uno Que aboga Por la experiencia Del cine Que Que defiende Tanto eso De que usted El visionado En cine Y sobre todo Este tipo de películas En una sala llena Eso es toda una experiencia Que usted velo sentado En su casa Definitivamente Pero ya Un asunto De 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 lo que implica Hacer una película En field De ver una película En este formato O sea Eso es prohibitivo Excluyente Y Y Y selectivo Porque no todo el mundo Va a tener acceso a eso Entonces Tanto esfuerzo Para tú Hacer tu película En ese formato Para que no se vea Al final En ese formato Al final Yo la vi aquí Digital Digital Uno lo ve exactamente Y Y Y muy valioso Definitivamente Se ve Lo que siempre se ha dicho Que es lo más cercano A como Como miren Los humanos Y perfecto Pero también La discusión Bueno Que tuvimos Cuando lo del dogma Señores Pero también Hay otra forma De hacer cine Más abierto Más democrático Más democrático Más accesible Para el que quiera Contar su historia De data De un celular Entonces Si yo no lo hago así En una camarita No y a mí Lo que más me molesta De Nolan Es que él Se vende O sea Se vende como un autor Pero entonces Está montado Y limitado A la forma Al espectáculo Que autor Se limita a eso El autor Quiere comunicar algo Y lo comunica Como pueda ¿Me entiendes? No comunica como pueda Entonces me parece Un poco honesto Yo realmente De mucho tiempo Para acá Yo prefiero ver A Spielberg Que me parece Mucho más honesto Claro Spielberg No ha tenido Más pretensión Que lo que ha hecho Siempre Y tiene correo Y seguro Tiene correo No puede hablar Yo he hablado Con él Es asequible Yo he hablado Con él Exacto Le llega más rápido No se le comunica Uno con palomas mensajeras Señores El único El mejor El mejor hombre Que pudo haber combinado Esto de De hacer un cine Para que la gente Pueda entrar A ese mundo Masivamente Pero con Sus premisas Y contando Lo que él Quería Ese hombre Era Stanley Kubrick Y Stanley Kubrick Es uno solo Así que Apéate de ahí Christopher Nolan Que te quede demasiado Grande Esto es Independiente Es Miley Domínguez Diana Costa José Maracayo José Aquino Edwin Cruz Recuerden suscribirse Dale like Activa la campanita Y toda esa vaina La campanita La campanita De la campanita Vida De la campanita El mejor hombre